Estudiando con energía, así se llama el programa de responsabilidad social de la empresa Dispac, que le permitirá a 50 jóvenes chocoanos de bajos recursos económicos estudiar becados en la Universidad Tecnológica del Departamento. Y esperamos que en el futuro esto pueda ser permanente, que todos los años tengamos la posibilidad de becar a 5 estudiantes y con el fin definitivamente volver a nuestro departamento más competitivo, ya que los jóvenes que hoy en día con gran capacidad intelectual no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad tan prestigiosa como esta por temas económicos, hoy en día nosotros queremos dar nuestro granito de arena. Y lo importante aquí es destacar ese espíritu de solidaridad con la población de jóvenes chocoanos. Esto nace de una gestión realizada con el gerente doctor Fabián y el resto de colaboradores. En alguna vez que tuvimos aquí una gran reunión donde hablábamos de que es importante impulsar la posibilidad de oportunidades para los jóvenes y hoy se está materializando. Y ese es solo uno de nuestros grandes proyectos, ya que para la presente vigencia la empresa va a hacer una importante inversión de los recursos del programa de responsabilidad social e imagen corporativa en estas actividades que tienen por objetivo posicionar el departamento del Chocó y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, aparte del deporte, de la cultura, ahora ya le estamos apuntando al componente educativo. Mediante convocatoria pública se escogerán los beneficiados. De estrato 1 y 2. Y vamos a focalizar todo el departamento del Chocó para que simplemente no sea aquí 2, sino llegar hasta todas las partes donde Dispa ofrece un servicio de energía y, por qué no, donde hay estudiantes. Y vamos a tratar de establecer lo que es la media, indicando que esté combinado entre hombres y mujeres, que tengan oportunidades y además la diversidad de los diferentes programas que se han determinado para acceder a la beca. La rectoría también invitó a otras empresas a apoyar la educación. Solo así se les podrá brindar oportunidades a los jóvenes del Chocó. Decíamos aquí que la idea es cambiar un arma, a peor dicho, por un libro. Y en esta oportunidad se está materializando a través de Dispa. Siempre hemos estado muy atentos a la comunidad y nuestra visión es ser una empresa que sea reconocida también por los chocuanos como alguien que le está apuntando al desarrollo y al futuro de una comunidad como esta que hoy en día vemos que está apujando. Que jóvenes que empezaron sus carreras o que no las han empezado tengan la posibilidad de volverse profesionales y por qué no luego entrar a trabajar a esta prestigiosa institución, mejorar la calidad de vida, sacar a los chicos de actividades delictivas y mostrarles que a través de la educación hay un mejor camino. Por nuestras redes sociales y los diferentes medios de comunicación, les vamos a publicar información de cómo acceder a este importante beneficio, todos los pasos para que se den cuenta que esto es algo totalmente transparente. Bueno, jóvenes, Dispa les recuerda que somos una empresa chocuana, para chocuanos, muy comprometidos con ustedes, con sus procesos educativos y que estén pilas porque estudiar con energía sí paga. La empresa Dispa, a través del programa de responsabilidad social, también ha contribuido en el deporte de la región.